Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues muy bien, en estas presentaciones tan raras del mundo. Siempre está bien charlar un poco, que va a tiempo que en un lo hacemos, al final que se ha... A través de estos inventos, aprovechamos y empezamos un poco a hablar de la novela, que paga mucho la pena hablar de ella y de Xuro que acabamos hablando de cualquier otra cosa. Venga, pues muy bien, ¿cómo no? Cerramos. Bueno, empezar un poco presentando un poquitín la novela. Tengo aquí las dos versiones, la original y la nueva. Y comentar eso que en 2008 yo tuve la suerte, como sabes, de ser uno de los primeros que la lleó en forma de gibru. Porque tenía que convertirla en película, hacerla algo que acompañara el lanzamiento del gibru. La verdad fue que fue un buclip, como lo llamábamos, de aquella, de manera pomposa, al que perdiera la pista, que manes extrañes hicieron desaparecer de las redes y de todo esto, y que va como para diez años que no lo veía. Y ahora, cuando lo busqué y quería recuperarlo para este encuentro, para que la gente lo pudiera ver, sorprendióme, aunque tenga mal que lo diga, lo bien que... la sorbicencia, ¿no? Lo bien que me parece que agarraba la naturaleza de la novela, y haciendo un poco el mismo ejercicio que la misma novela, ¿no? Que llena como... prestar más atención a la forma y a la intensidad que a la feripecia o que a la anécdota argumental, ¿no? Sí, sí. Porque la anécdota en esta novela tampoco importa demasiado. Lo que importa aquí, yo creo, y es un poco la intensidad de la narración. Y una novela, pero tiene vocación de poema. Sí, sí, sí. Y era una cosa de las que quería comentar, ¿no? Que mucha gente destacó cuando salió La confesión general, y ahora vuelve a decirse, ¿no? Que llega como un libro impar dentro de la literatura, ¿no? Como una novela construida como tal, cuando realmente llegaba con atención de un libro de prosa que aspira a la poesía, en la mayor parte del tiempo, ¿no? Sí, sí. Yo tengo vocación de ella. Pero simplemente quiero decirte, no voy a decir, no voy a mentir, aunque sea a través de Instagram. Yo no sé hacer otra cosa. Quiero decir, a mí lo que me interesa es la página que dice. Y la página que aspira, que tiene un ritmo, que configura una emoción y que intenta prefigurar símbolos. En esta novela, en crisis, yo busqué mucho ese linguaje de los sueños. No voy a decir que ni una novela onílica, porque no lo oí. Preocúpenme mucho de que el yector no se perdiera en símbolos oscuros. Pero sí que hay esa densidad, esa materia del sueño, esa materia de la pesadilla. Ese intento, bueno, que yo creo que nos pasó a todos, ¿no? Esa sensación de que la vida y en realidad un laberinto del que conocemos la salida y por mucho que nos apetece salir, nunca debemos, ¿no? También, yo creo que, en cierta manera, tiene un récord absoluto con el resto de la tuya literatura. ¿Quisieres, en este caso, escuendes lo confesional para poder ser más autobiográfico, realmente? Bueno, sí, yo quiero decirte yo todo ya confesional, no concibo la literatura, sino ya como un secreto que sí, una confidencia, un secreto, una confidencia que se encuentra un corazón inteligente. Yo espero que el mioyector, la mioyectora, sea un corazón, un intelecto inteligente. Y yo intento contar de la manera más agraciada posible. Y en ese sentido, yo soy un autor con muy poca imaginación o con muy poca fantasía. Yo no puedo hablar de lo que no viví. Y desastrosamente, detrás de cada palabra, detrás de cada adjetivo, por mucho que yo los cuenda, ahí estoy yo, ¿no? Y algo con lo que llevo sugando toda la vida, pero porque no sé hacer otra cosa. Tengo que confesarlo. Y yo si me mandaron hacer, ahora, bueno, ¿por qué no escribes una novela sobre Kublai Khan y la Mongolia del siglo III, antes de Cristo? Pues, por mucho que me informara, por mucho que consultara arqueólogos, por muchos libros que yo llegara, yo no sería capaz de escribir una página, podía escribir un resumen, podía escribir un informe, pero no podía escribir una página literaria. Yo, en esta novela, falase de Brada, yo viví un año entero en Brada, y todo lo que se cuenta, ella es materia vivida. ¿Y eso autobiografía? Bueno, puede ser que los notarios también sean autobiográficos, ¿no? Hay una cosa que me llamó mucho la atención y que me parecía interesante para arrancar esta charla, ¿no? Que puede parecer una anécdota, pero que yo creo que puede dar pie a hablar de muchas cosas y en cualquier caso parece muy interesante, ¿no? Que llegue la edición asturiana del libro, está dedicada a Marx, dedicatoria que cae en la edición en castellano, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué cae Marx de esta edición? Porque, en cierta manera, la dedicatoria no era inocente en el libro asturiano, sino que daba una lectura política, ¿no? O un origen político a la lectura emocional de la novela. Y claro, tenía la y tiene la. Lo que pasa es que yo creo que aquello confundió más que otra cosa, simplemente. Entonces, yo opté por no confundir, pero sí que hay una vertiente social de esta novela. ¿Cuál y la tesis? Podríamos decir que estigui un libro de tesis, una novela de tesis. ¿Cuál y la tesis subyacente? Pues si una, pues si es algo que la desgracia de las relaciones yagorales, la injusticia que impera en nuestra sociedad, xenera infelicidad. Y por eso seguí la tesis de la novela. Toda la infelicidad de Andrés Parrondo, el personaje protagonista de la novela, tiene un abismo tremendo, existencial, pero que tiene una razón muy clara. Una razón de la que él no se da cuenta. Yo recuerdo cuando empecé a escribir esta novela que ya era Ana Karenina de Tolstoy. Volví a rellena porque ya iba a varís meses. Pero bueno, en el 2008 yo volví a ir a Ana Karenina de Tolstoy y hay un de los personajes muy al principio, vuelve de una reunión y siéntese exultante, siéntese muy feliz, siéntese que el cuerpo vaya y vuelve para casa muy contento. Y en ese momento él piensa que bueno, que llegó la hora de la felicidad. León Tolstoy reflexiona en ese momento y el prove no se dio cuenta de que no fumara en toda la noche. Pero si era precisamente el tabaco lo que producía él pues cierta resaca y cierto estado de mala conciencia. Pues muchas veces pasanos eso. Muchas situaciones de infelicidad, muchos abismos existenciales que vivimos deben ser simplemente a la irresponsabilidad social, a la injusticia social, a la red de relaciones diaborales, injustas que existen en esta sociedad. Seguramente si viviéramos en una sociedad más justa viviríamos en una sociedad más feliz y es algo que los políticos y los ensayistas políticos del XVIII tienen un argumento del que no se escarecían. La Constitución americana que fue y gestiona Trump una de las primeras cosas aparte de que yo muy curto y tal pero basa en procurar la felicidad del pueblo. En procurar la felicidad del pueblo. Quiero decirse, unos seis más justes convertirían grandes abismos en charcos muy pequeños, muy someros, que podrían mollarnos pero que donde de chulo no nos afogaríamos. quité la dedicatoria a Karl Marx no por una razón ideológica que la que sigo convencido y yo sigo convencido de lo que pensaba entonces y de lo que estoy defendiendo ahora. pero ya di me cuenta que esa dedicatoria confundía a Héctor buscaba otra cosa. Yo soy un autor de panfletos pero los míos panfletos son quisiables no son quisiables los que así entra vez ayer. Pero bueno, también tiene mucho que ver con esto que la novela escribesla en 2007-2008 en plena crisis ¿no? En plena estafa de neoliberal ¿no? Sí, claro. Eso marca también un poco Y curiosamente vuelve a reeditarse en español en otra. Y un ponte entre crisis ¿no? Exacto. Vivimos un periodo entre crisis que parecía que aquello ya desapareciera pero volvió y la crisis que no es bien económica no falo ya de la sanitaria para que va de una solución ni sin duda pero para la económica ya no sé si la habrá ¿no? A veces pienso que necesitamos tres meses más de confinamiento o si nos hubiéramos tenido igual el paradigma económico hubiera cambiado de una manera definitiva ¿no? O por lo menos más perceptible. Desgraciadamente tenemos mala memoria y lo que dependimos en estos tres meses en esta cuarentena que pasamos parece a mí que se va a crecer muy luego. Sí, ¿no? Había esperanzas en que hubiera una salida más justa y que se planteara una... Yo creo que por momentos en esos meses veía ser un futuro postcapitalista y estamos viendo que no, ¿no? Que a los primeros de cambio la injusticia medra y que debemos aprender poco en ese seno. Falando a nivel global Ramón porque afortunadamente estamos en España y estamos en Asturias y realmente pues no nos pidió un Bolsonaro ni un Trump ni un Putin y... Quiero decir no siento lo que cabe tuvimos cierta suerte tuvimos cierta suerte No me da la impresión de que tuviéramos el peor de los gobiernos que nos podía tocar No, ni mucho menos ¿Qué te... Ahora de volver a toparte ahora con este texto ¿Qué te... ¿Qué te afecta más a la percepción actual? ¿El cambio de idioma o el paso del tiempo? Estos 12 años que pasaron Bueno, el cambio de idioma llevo un cambio de idioma Soy un escritor entre paréntesis Cuando me pregunten en qué lengua escribo ya desde van muchos años yo ya digo que escribo entre dos paréntesis de sentido Desde el Instituto Universal de Paliceo publican en 2002 Todo lo que escribo acabo publicándose en castellano y en otros lenguas ¿No? Y como en castellano yo puedo traducirme porque en castellano también tiene una lengua mía Siempre pienso cuando escribo en una o en otra lengua siempre pienso en cómo quedará ¿Sí? El proceso de traducción es un proceso muy difícil muy exigente y realmente bueno quien 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 lo probó lo sabe ¿Sí? Quien lo probó lo sabe que a mí me gustaría me gustaría mucho ser un autor monoyingüe y escribir en sueco o en israelí o en alemán o en español nada más y y se tiene un poco libre ¿No? Pero realmente el poseer dos lenguas enriquece enriquece un tiempo pero feite pensar de una manera distinta por eso yo pienso que escribo en una especie de tercera lengua ¿No? El otro día mira que recibió Anne Carson el premio princesa de Asturias de Lesietres y tiene una página maravillosa donde ella fala que aspira a escribir en una tercera lengua ¿No? Anne Carson que pues es una experiencia asomillada a la que yo tengo Anne Carson y una y una poeta que que llamas profesora de literaturas clásicas profesora de griego que está avisada ayer versiones billigües ayer el texto griego enfrentado al texto inglés o el texto castellano o el texto francés o lo que sea ¿No? Y decía que siempre la verdad del texto la verdadera verdad siempre quedaba entre el texto griego y el texto inglés entre el texto griego y el texto traducido que había una especie de tercer lengua ¿Eh? Una especie de tercer lengua subconsciente que yo creo que universal y que llena que llena el lengua de la literatura bueno bueno de eso yo ya tengo hablado mucho ¿No? Tuve ya quiero decir tuve recuerdo una una experiencia que tuve reuniéronos como un chiste Yolanda Castaño la gran poeta gallega reuniones reuniones en la isla de San Simón parecía que yo un chiste ¿No? Un poeta estudiano que yo era yo una poeta arxelino una poeta Estonia un poeta turco a un poeta norteamericano a un poeta gallego aquello parecía un chiste porque además en la en la en la isla de San Simón nada más que tal unos nos o sea porque simplemente nada más que tal unos nosotros y yo recuerdo que claro bueno la lengua vehicular ya era inglés pero cada uno hablaba el inglés de su casa cada uno es muy bien y otros como yo abondo mal pero enseguida enseguida nos entendíamos porque estamos discutiendo de poesía estamos hablando de textos de los nuestros textos tenemos que traducirnos unos a otros a través del inglés a las perspectivas y de repente en un verso resonaba Gete en otro verso resonaba Elliot en otro verso resonaba Wallace Stevens en otro Philip Blacking Jitz quien fuera y ese conocimiento de la tradición llevábamos a entendernos inmediatamente por encima del santo y de la seña y un poco esa tercera lengua de la que estamos hablando planteaba también que el paso del tiempo el tiempo también traduz de otra manera ¿cómo fue el encuentro con Andrés Parrondo? claro Andrés Parrondo que lleva un acrónimo tú sabes una empresa periodística durante bien de tiempo y muchas veces yo lees mis crónicas políticas cuando no querían que no querían no querían que me persiguieran firmaban como Andrés Parrondo quiero decir bueno los que saben saben son dos nombres familiares Parrondo y el apellido de mi madre eso es curioso otro de los personajes y el doctor Bello escrito en la portuguesa con V pero bueno yo soy Bello igualmente aunque se escriba con B y era como aquello ya lo sabes aquel insulto que facía un poeta del XIX a una señora y usted señora es tan bella en castellano como bella en portugués yo soy de ese tipo de bello yo soy de ese tipo de bello de viellos que llevamos yendo y el propio y el propio Ocran que tiene una figura pues que se está construyendo continuamente pero claro el paso del tiempo traduz yo preferí yo preferí no tocar nada quise que José Luis Piquero un gran traductor y un gran amigo y un gran compañero los que estamos aquí juntos un cómplice de aquellos tiempos también los que estamos juntos de este azar pedí a él que traduciera la novela yo es verdad que me había intentado reescribirla pero nunca hice y nunca hice por una razón porque la materia expresada en esta crisis en esta novela yo quise a ver demasiado dolorosa como para volver a ella para mí espero que en un proyecto en cierta manera yo creo que lo comentaste alguna vez que en el fondo la novela también llena una radiografía de la angustia de una angustia vital de un momento de crack vital sí yo creo que vamos de eso fala el tema porque una persona se siente angustiada y que siente cuando se siente angustiada y porque es el tema el tema recurrente y continuo cosas que son que pueden ser muy banales pero que producen un abismo insondable en buena medida por esa falta de perspectiva que tiene el ser humano muchas veces vivimos en el pasado y en el futuro pero muy pocas veces vivimos en el presente la gran inyección de la literatura el carpe d'hien y una promesa de presente perpetuo el presente perpetuo no tiene nada que ver con un pasado inminente que es lo que vivimos y una invitación a vivir el presente en ver los versos aquellos de Ausonio coligue virgo rosa mocina agarra las rosas el día porque mañana ya van dar mostes agarra las aporas que son que es ello la gran invitación a la literatura pero sin embargo vivimos en el pasado una encordanza y eso muchas veces se nos complica con los remordimientos y no solo por la tradición xerio-cristiana que vivimos sino porque somos seres humanos y damos la impresión de que nacimos con ese ADN y con esa necesidad de remoler lo que somos y tenemos al tiempo futuro que son presentimientos a veces saciagos es decir entre uno y otro nunca vivimos el presente y yo lo que debería hacer el mío personaje de la novela lo que intenta todos los días esa braga lluviosa braga del 92 una braga que yo creo que está bien radiografiada y sí está bien descrita está tratada como un personaje más dentro de la novela la braga sí una ciudad en la que yo viví en ese año del 92 y sin que ello lleve a pensar que la situación mía y es la del personaje de la novela que no tiene nada que ver pero eso tiene que ver con la mi con la mi incapacidad que falaban antes de escribir sobre cosas que no conoce sobre qué escribo yo sobre lo que veo yo no puedo escribir una novela en una bretaña de 1943 no puedo no puedo porque porque desconocen yo no tengo yo puedo escribir una ficción lo que sea sobre lo que yo vi sobre lo que yo vi sobre lo que yo sentí me sí sentí y muy importante en la novela el origen campesín de 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 los protagonistas tanto de de Parrondo como de de Ockram que bueno explicites y y bueno y faes ver esa conexión con lo real del origen campesín de de los dos ¿no? Sí porque seguramente hay una paradocia ¿no? que los campesinos son los seres que más se mueven en el mundo o sea hay gente que se queda efectivamente yo seguramente voy a paniceros a mi paniceros natal y tengo una generosía de gente que quedó pero los hermanos de esos los primos de esos marcharon y movieronse por todo el mundo ¿no? quiero decir la la debilidad económica favorece el viaje el viaje entendido como no como como visita turística sino el viaje forzado el que el que que tienes que seguir un poco más adelante porque tienes que comer y un poco esa esa claro esta crisis habla un poco de la identidad habla un poco de la identidad y de una identidad en crisis y de una identidad en crisis y individual y colectiva claro pero va va a estar siendo y va a ser el gran tema del siglo XXI en cierta manera ya lo fue en el XX pero pero la identidad vuelve a ser muchas veces como problema y otros como solución pero la identidad individual y la construcción de identidades colectives cada vez agarra más peso si no paran de nacer identidades colectives falsas es muy curioso frente a identidades colectivas plenamente asentales que digamos que que están ahí y que son pues de repente hay como una necesidad de generar nuevas identidades que bienveniese porque el ser humano y complejo en cuanto recuerda la colección de identidades yo creo yo creo que cuanta más vida tengamos más más identidades podremos coleccionar muchas veces pero muchas veces la reivindicación pero podemos estar hablando en español en portugués o en cualquier otra lengua que sepamos pero muchas veces la reivindicación de esas nuevas identidades viene a simplificar la complejidad sí bueno porque hay un intento de ordenarnos el rebaño pero el rebaño no tiene identidad el rebaño es de un colectivo individual es decir todos los ovejos son iguales en el rebaño y si es por no es un pastor sin embargo una identidad compleja una identidad histórica una identidad asentada una identidad lingüística por ejemplo cada individuo es distinto y la lengua que habla puede expresar una conciencia absolutamente distinta es decir en alemán hubo el BDR de Adolf Hitler pero también hubo la clara inteligencia de Hitler y sin embargo pertenecían a la misma identidad y esas cosas bueno yo creo que que no son posibles en el rebaño claro pero si el poder pero tampoco quiero yo quiero decir que el rebaño también puede generar finalmente también puede generar finalmente una identidad fuerte siempre bueno hablaremos mucho va a tiempo de la diferencia que en Asturias generalmente no está muy clara entre tribu y nación bueno y tampoco y porque iba yo quiero decir yo lo claro ahora sigo sin tenerlo demasiado claro yo creo que Asturias es una nación muy bella una nación definitivamente acabada una nación que no va más de sí y que se convirtió para sobrevivir en tribu pero bueno que no sabemos cómo va a ser el futuro eso no lo sabemos y parece que pinta mal parece que pinta mal pero ya pintó peor pero ya pintó peor en el 18 y en el 16 y en el 17 ya pintó mal y sin embargo hay una yalta mira por ejemplo en la llengua en la que estamos hablando una llengua que en 1906 todos saben por muerta apresurávense apresurávense a grabar los últimos testimonios de los falantes de Asturias decirnos que en yeón ya no falaba nadie que era una cosa que eso desapareciera aparecen a principios del siglo XXI 120 años después aparecen grupos de llengua en la llengua en la llengua en Zamora en 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 Miranda de Odoro en Asturias o sea esas identidades son más resistentes de lo que parece y aunque no quixiéramos nada iban a seguir resistiendo porque la gente necesita de esa identidad necesita comunicarse con con el vecín y necesita ser reconocido de alguna manera la su diferencia la su diferencia también identidades muy muy viejas como la nuestra en un momento dado en un momento histórico determinado también tienen derecho a atar cansaes y desaparecer ¿no? y fundirse en otros ¿no? Bueno, sí y supongo que eso es lo que estamos haciendo ¿no? fundirnos en otros pero pero también pero pero no lo idea tan claro tan claro que eso te ha sucedido dentro es decir a nos dieron más oportunidades que el platanito para convertirnos en castellanos vamos mayor invitación a partir de la guerra civil española que nos convirtiéramos en castellanos que abandonaremos la lengua asturiana y que fuéramos bueno pues gente normal de Valladolid o de Soria que son una gente maravillosa ¿no? vamos yo siempre que puedo voy a Soria y a Valladolid que son ciudades que me gustan mucho la lengua española y una lengua que me gusta mucho y un país que amo de verdad de Castilla ¿eh? y un país que amo pero bueno digamos que nos dieron esa oportunidad por lo que sea una parte importante de la población y una quiso esa oportunidad una quiso y no la aceptó y la gente sigue falando en asturiano y sigue relacionándose en asturiano cada vez menos de verdad pero esos menos no son menos no son tan pocos que vaya la gente a Vienes que vaya a Tineo que vaya a la Cuenca que vaya a la Felguera que entre en cualquier tienda de Urieu que si la yo acabo de comprar bueno no puedo decirlo pero no cumplíamos de la 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 donde entre pues yo acabo de entrar en una boutique y vendieron un asturiano y no porque fuera yo sino porque el vendedor quería que yo que yo era de casa y que no me estaba mintiendo que estaba diciendo ¿eh? el chico de la verdad pueden ser todos todos los chicos de la verdad son chicos de la verdad pueden ser todos pero en Asturias ¿cuál va a ser? la de casa la de casa claro bueno salimos un poco del llaberinto identitario y vamos a a los otros llaberintos de la novela hay hay las dos palabras que más se repiten en la novela son abismo y vértigo sí 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 avismo y vértigo sí avismo lo sombrío lo avisío se dice en el estudiante que viene del ya fin aviso y el vértigo esa sensación de caída ¿no? de tal y un momento y una voy a ver si me si me explico Maxon el filósofo francés hablaba de la del sentimiento de duración y un sentimiento de plenitud de anulación del tiempo hay Peter Han que tiene un gran poema sobre 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 este sentimiento el poema de la duración y que realmente yo creo que es lo que mueve el poema buscamos siempre ese ese presente perpetuo del que falamos antes buscamos siempre un momento en el que tiempo en el que el tiempo se abola que desaparece de alguna manera un poco como en aquellos versos de Reque que ellos en castellano no se traducen los asturianos que eran un asturiano muy feo detente instante es tan hermoso eso en castellano suena suena bastante bien pero hay otro reflejo que llegue negativo ese sería el reflejo positivo de la duración pero hay también un reflejo negativo de la duración en el momento en el que sabemos el instante detenido y sabemos que llega la pena del infierno sabemos estamos jugándonos ásperamente y no somos clementes con nada ni con nosotros mismos sigue un poco claro sigue una crisis creo yo en este libro también destaca porque yo siempre te sentí decir y así no se pueden ver en nuestros libros que como escritor eres un constructor de pontes perriba del abismo pero quisieras en este libro y en el que más te atraves a mirar directamente al abismo con la propuesta de ponte al yector de que el escritor pueda construir esa ponte yo quisieras el de yo más yo digo y el lector bien atrévete a mirar conmigo pero estoy en el abismo pero bueno yo creo que construir la ponte para que el lector no caiga no caiga no caiga en el abismo que creo que con ritmo de las palabras la peripecia ciertos pequeños errores comprensibles pues el lector da ese cuenta de que puede salir así y también con la con la propuesta de descubrir ciertas fascinaciones por ejemplo el capítulo del del jardín de de los pavos reales y completamente fascinante ese momento y en cierta manera a mí recordóme que estabas describiendo la situación de la literatura asturiana con ese jardín en ese jardín en Menjure que se cultiva por algunos pero para naide y para nada ah bueno puede ser que tuviera pero yo no recuerdo no recuerdo ese propósito aunque yo posible que lo tuviera sí ahora que lo dices para él sí esa sensación de bueno hacer un artefacto de belleza estéril como un parque en Marte que no hay de va a ver que no hay de va a poder gozar pero yo no creo que la literatura asturiana sea eso la literatura en cualquier yigua en asturiano en castellano en inglés en francés en ruso en coreano no vive en medio de los momentos no vive en medio de los momentos porque estamos perdiendo una gran batalla estamos perdiendo una gran batalla y el de las el de las humanidades eso del hombre o de la mujer frente a un libro él solo con la su conciencia absolutamente libre eso de que el pensamiento no un delinque eso digamos que ahí que no es rentable para algunos y y claro no hay artefacto de sentido mejor hecho que el libro para potenciar la libertad de conciencia un hombre que ya la biblia solo sin interpretación del cura o de la o del teólogo o del vecino está hablando con dios directamente eso ya lo que creí en lo que creyó luchero por ejemplo y que en un libro está él solo con la su conciencia hablando y elaborando un discurso en el que nadie se puede meter y eso podemos llamarlo como queramos pero eso y una de las formas de la llegada y una de las formas de la humanidad falase falase mucho en clave genérica del libro como como thriller metafísico sobremanera incluso como novela cuasi policiaca y a mí yo tengo la sensación y sobre todo con esta reyectura ahora de crisis que estamos casi con un estándar de novela existencialista realmente yo creo que hay una novela muy próxima a la náusea de Sartre por ejemplo sí bueno algo que daría yo la náusea de Sartre y todos los asestacionistas llegamos demasiado pronto con mucho entusiasmo entre los 15 y los 20 años y algo que daría ahí esnalexando sin duda sí que verá que la mió intención era evitar esos ejemplos pero un y que y recurrentemente cae no que ya sabes carácter y de estilo sí yo creo porque por ejemplo a mí había situaciones que bueno con la náusea que hay una novela que a mí me gusta mucho noté muchas conexiones pero también con otro tipo de literatura que que a mí me 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 presta toda la literatura del absurdo hay personajes y situaciones que son bequetianes que o incluso situaciones en una novela muy de Kafka que yo creo que la novela va a perisicarril también claro Ramón pero el fecho de escribir en asturiano recondució pues muchas carreras literarias incluso y mismo la mía no no lleguemos totalmente libres tenemos que hacer una literatura comunicable y eso no era una cuestión de moda sino una cuestión de 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 intentar que el lector accediera rápidamente porque aparte de ser escritores como sabes ya hemos bueno muchos y soldados estamos luchando por una por una lengua que pensamos que morría porque yo en este sentido ya vos digo que soy mucho más optimista de lo que yo era cuando tenía 15 16 años no nos mate ni a ni a ni a cañonazos no nos mate ni a cañonazos esto soy muy 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 optimista pero sí que bueno claro Beckett fue un autor que me interesó de una manera enorme de una manera enorme a los 23 24 25 años la poesía de Beckett por ejemplo a mí parece excepcional 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 muy poco conocida en España por cierto pero parezco excepcional y y claro todo eso queda crisis y una novela excepcional en mi salse de la materia de Pariseiros aunque la materia de Pariseiros está presente también porque hay efectivamente como decís la infancia de Andrés Parongo de una infancia también campesina de un pueblo que se llama Eiros que bueno tampoco es que yo me distanciera demasiado del Pariseiros original pero digamos digamos que no 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 fala de la materia de Pariseiros no fala no fala exactamente de la identidad colectiva sino de una identidad en crisis de una persona en determinado momento podrían incluso hay otro 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 punto que toca mucho con la actualidad con la actualidad conspiranoica más porque Okran también podría ser una especie de Soros que Okran podría ser una especie de Soros en la sombra que domina del mal el mundo uno intenta inventar una enormidad y la enormidad yo lo había inventado él antes y así no no claro pensar que hay una persona que controla la mayor parte del capital del planeta pues así dicho pues parece una enormidad pero si miramos los datos eso y así sin más o sea el 90% de la riqueza del planeta del capital está en manos de de muy pocas personas el resto recoyemos bueno muy poca cosa y mira no nos va tan mal quiero decir que que ya perfectible el sistema que tenemos seguramente por perfeccionarse poco repartimiento con Dios y seguramente también los todos es muchísimo mayor incluso ellos incluso ellos también yo creo que en esta hora realmente estamos demostrando que que crisis tampoco y un libro tan diferente a los otros tuyos pero sí que bueno tiene ese fustaje diferente de 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 una anécdota intentar argumentar intentar desarrollarla de de alguna manera ¿no? ¿por qué por qué por qué no reincidiste después de esta novela? ¿por qué no lo hiciste en antes y por qué queda casi esta intención atrapada en crisis? Bueno porque reincidí una vez reincidí en una novela que escribí en el diario El Comercio hay dos varanos me parece cuando otra vez Andrés Parrondo volvía y estaba atrapado en Siracusa era en Siracusa los papeles de lengua glosa ¿no? estaba atrapado en lengua glosa no sabía muy bien por qué pero yo lo tenía detenido y era otra situación kafkiana me decía por qué pero no podía salir de lengua glosa y decían que él ya era culpable simplemente era culpable y tenía que quedar sentiendo esto lo que pasaba en Siracusa de lengua glosa que era una repetición del pasado un bucle contiguo y tal reincidí reincidí pero bueno yo que sé yo siempre aunque ya cumplo dentro de nada de unos días 55 años sigo considerando un escritor que que tiene una gran carrera literaria perdelante y que que si aves nos fuimos 40 años acabo escribiendo una novela pero de momento yo feigo lo que me presta que no yo porque me presta sino yo lo que yo considero no que feigo mejor sino que más felices feí a los lectores que yo mostré el mundo como fragmentario hay gente que piensa que un espello y es mejor que un espello roto pero que un espello roto son mil espellos o diez mil espellos entonces no tengo esa ambición a la totalidad no tengo esa ambición a la totalidad no la tengo dos formas bueno de algún día verás que desde la historia universal de Paniceiros a los últimos libros que publiqué a la incierta historia de la verdad pues hay una continuidad pertinente por utilizar unos versos de Francisco Brines hay demasiada reincidencia en los ven soy reincidente claramente reincidente y otra otra cosa que marca bueno que estaría bien falar también en esto y es la disfuncionalidad de 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 la literatura en asturiano con respecto a este viaje de de un autor quiero decir estos doce años que pasaron entre el original y la traducción son normales como tres veces que escribiendo el libro originalmente en asturiano y hemos lo primero en español porque la literatura asturiana no está preparada para reaccionar de esa manera ¿cómo interpretes esto? ¿o no te molesta esta cosa extraña del sistema cultural o literario asturiano? no hay sistema militario estudiando no lo hay siempre no hay sistema militario estudiando y por eso suceden esas cosas ya que lo haya pues igual empiezan a cambiar mínimamente las cosas aunque va a ser difícil yo se llamaba el éxito enveñenado un pon todo el esfuerzo del mundo en escribir unas palabras bien dichas unas generales palabras de la tribu para los os y los os van yendo en la lengua del otro bienvenido sean a mí no tengo ningún problema pero bueno bien tal que se sepa que la intención del autor llega que lo llegaran en la lengua original en el lengua en que lo escribieron de todas formas hablando de crisis publicas tan tarde porque yo no quise desde el momento que salió yo tuve ofertes para publicarla y algunas buenas ofertes en diversos sellos en diversas editoriales y hasta ahora no di el preste para publicarla ¿por qué razón? porque yo era un libro para mí incómodo y un libro en el que realmente yo punxe mucho y no estoy hablando de la transparencia indebida que se suponga toda obra autobiográfica esto me dio una obra autobiográfica no oye eso pero yo aquí punxe mucho de lo que soy mucho de lo que soy y mucho de lo que soy algunas cosas de las que me arrepiento y otras de las que bueno sigo teniendo sigo teniendo ellos viven la novela sobre alguien que tiene mucho caso pero al tiempo que tiempo que hace en las relaciones humanas y que tiene poca fe en las relaciones humanas que siente esa relación como un fracaso como un fracaso que yo creo que nos pasó a todos no me parece que el mío personaje sea un bicho raro yo creo que hay una sensación digamos universal todos fuimos ese neno en el requesión de la escuela que están llorando y que y pregunten pero por qué llores porque no me llamaron para jugar pero claro simplemente tienes que salir y jugar sí pero no me llamaron para jugar y en estos 12 años como como cambió como evolucionó esa percepción de las relaciones humanas bueno no lo sé yo no soy yo soy absolutamente optimista con las relaciones humanas confío yo confío siempre en la bondad de los desconocidos esto de cielo de cielo creo que llega más que nada más que nada de los conocidos no también no no también pero confío la bondad de los desconocidos mucho más nadie los conoció después se conoció Ramón bueno pues ya simplemente no hay que reincidir la costumbre de tratarlos porque ya los conocimos y nosotros que yo conocimos al algún simplemente con un volver a tratarlos ya te ha solucionado un problema pero esto no hay un problema existencial creo hay buena gente yo creo yo creo que afortunadamente en el mundo hay muy buena gente y bien intencionada en eso yo soy yo creo aquello que defendía a Wells un espíritu del bien que anima la humanidad en el neolítico y que acaba siempre triunfando de una manera u otra no acaba abriéndose paso y eso podemos llamarlo progreso podemos llamarlo bondad podemos llamarlo reflexión tiene muchas facetas pero ese espíritu del bien existe y puede contraer por mucho que nos empeñemos en destruir y el ser humano que hábil destructor incapaz de destruir la belleza y eso ahí estamos ya son horas pero bueno que te cortan no no te cortan ellos no no tenemos tiempos dícenos igual alrededor pero no entiendo dícenos Ramón Lluís dícenos que en 5 minutos Instagram va a cortarnos bueno que no morraremos morraremos con los botes puestes exacto que que estoy tratando de acuerdo con lo que dices hay veces que se va difícil seguir confiando en eso viendo como como en muchos ámbitos y y en ves como como la maldad avanza y como como a veces incluso con como como antroxada de bondad pero pero sí que bueno que vivimos con con bajo la solombra de la maldad sí pero volvemos al principio de la conversación Ramón Lluís yo creo que la injusticia genera infelicidad y la injusticia genera también pues genera monstruos buscando respuestas este día un político y Diego Rejón dice una cosa que me pareció muy sensata pero muy muy sensata o sea las preguntas de Vox no son males son acertades todo lo que pregunta Vox ya acertado pero las respuestas son abandantes claro que un sistema injusto injusto pues genera también pues es gente descontento y injusto y gente que es satisfecho yo creo que realmente lo creo que una sociedad más igual más igualitaria donde se nos garantice a todos el derecho a ser distintos donde no nos uniforme sería una sociedad más feliz y una sociedad que donde habría más tiempo para pensar en determinadas cosas y donde determinados discursos como ha sido de Vox que estamos hablando que no hay único en Europa en español y único en Europa y una cosa vamos a extrema derecha tú sabes como está en Austria en Holanda en Polonia en Francia y algo realmente preocupante ¿no? ¿cómo de posible? porque una respuesta aberrante igual y más fácil de digerir que una respuesta complicada y razonada ¿no? pero que hay que decir a la gente y que hay que no sé quería hablar de literatura ponemos nosotros de política mira tú y yo siempre damos la gente bueno yo creo que que son realidades interconectadas ¿no? sí, sí no hay manera de de evitarlo ¿no? más cuando como comentaste había crisis tiene un origen en una lectura sociopolítica de la emoción ¿no? y de la crisis existencial y de alguna manera desear el el círculo ¿no? hablando de de estas cosas al tiempo que sale esto que sale crisis en español acabes de publicar el libro un libro luego de poemas en en Asturiano que va para el yau contrario ¿no? un libro que canta al amor casi la otra cara de la moneda ¿no? sí un libro que quiere ser más feliz más ominoso ¿no? aunque también tiene sus tintas escuras hay diferencia entre uno y otro hay una diferencia de tiempo ¿no? entre crisis y las islas y las islas inciertes hay doce o trece años de diferencia en la escritura ¿no? pero 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 sí crisis parece más al libro nuevo ¿eh? el libro nuevo tenía el libro nuevo tenía tenía un escritón que que gasto yo cada diez años de repente apocalíptico pero entre uno y otro bueno intento escribir cosas más felices ¿no? por ejemplo y en los últimos tiempos viste que que casi el mundo copió una decisión que tomar es va a tiempo ¿no? que era la del exilio interior en Caces ¿no? casi una vida monacal de confinamiento y contagiástelo al mundo ¿no? bueno acabo imitando a uno lo peor siempre acabo imitando a uno lo peor siempre pero sí yo en eso no noto mucha diferencia yo el confinamiento en Caces fue un confinamiento que yo la vida que tengo ¿no? no sentí que nada cambiara personalmente así que cambió para la miocía que bueno que sí lo sintió y sí que cambió para para Sonia que tampoco estaba tan a veces de estar allí todo el tiempo ¿no? como yo pero bueno yo ya te digo a mí faltaron tres meses más si hubiéramos tenido tres meses más de confinamiento y algunas cosas iban a ser distintas para todo el mundo incluso lo económico ¿de alguna llección dependía del confinamiento obligatorio que puedas compartir? no ninguna pero una cosa que temí mucho la capacidad que tenemos a dobleganos que no existe yo una de las cosas que que temí mucho sabiendo que era lo que había que hacer fue la capacidad que tuvieron los gobiernos de decirnos lo que teníamos que hacer y que no hubiera en absoluto ningún tipo de rebeldía ¿no? al principio decíase que iba a haber la de Dios es Cristo y que bueno que los barrios populares iban a rebelarse y el único que se revoló fueron los pijos 7 zehn 7 20 gia 20 Aw 19